estoy segura que este life hacks no te lo sabías vamos a abrir este corrector la rosca es inversa así que intentarlo así si lo haces de la otra manera es posible que no se abra y lo vamos a limpiar bien por dentro y después lo vamos a poner pintura acrílica y mira lo que pasa después de un par de pasadas empieza a salir la pintura acrílica y tenés un marcador del color que vos quieras